Sí, tenemos una idea con esto del festival de replicar un poco la experiencia que ya tenemos con el Festival Internacional de Percusión, que hace dos años que lo organizamos y la verdad que comenzó como un proyecto que no sabíamos cómo iba a resultar y ya llevamos 12 años ininterrumpidos, creciendo en público, creciendo en artistas internacionales, en estudiantes, y bueno, esto surgió a partir de juntar dos experiencias que estuve el año pasado, que fue el Festival de Musica Contemporánea y el Festival de Jazz que hicimos, y nos pareció una buena idea poder juntar, digamos, en una semana todos los estilos musicales, esa es un poco la idea. El festival está armado, digamos, por estilos musicales, el martes, comienza el martes 21.30, es el primer concierto, donde vamos a hacer un concierto de música contemporánea o más del siglo XX, pero es multidisciplinario porque va a haber teatro, teatro, digo, va a haber un artista plástico que va a pintar en escena y va a haber también una proyección audiovisual que va a estar acompañando una música que estamos tocando en el momento, que es Amor sin Barrera de Leonard Bernstein. El día miércoles está Leopoldo Martí, que es un compositor, guitarrista, reglador, que va a hacer todo un concierto de música folclórica latinoamericana, con el ensamble orquestal de Fundación Cultural Patagonia y el coro, con obras de Alfredo Zitarrosa, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra. La idea, digamos, es con ese color de la orquesta, digamos, orquestal de Fundación más el coro, Leopoldo Martí, que es el invitado, hizo los arreglos para este concierto. El cuarto, el tercer concierto, que es el jueves a las 21.30, es Ramito Gallo, que es un destacado también compositor, violinista, especializado en el tango, que va a tocar con el grupo de Fundación.